que pasamos de los esquiles y estamos en el nuevo de play que traigo con mi amigo sutra y kennel wolf y como me lo habéis pedido muchas veces me he hecho un clérigo bueno me voy a ser un clérigo sutra se va a ser un templario y kennel wolf un hechicero y os vamos a traer hora y hora de buena risa cuando a ion que mi canal juega en mi ion pues así que vamos leo yo ya me estoy despoñando ellos son nuevos ellos están más verdes que da así que vamos yo no he sido nuevo yo he llegado aquí al 30 y al 30 usted perdone vamos a venir vamos a venir vamos al lío cogeros la cueca azul mira cuando den una cueca si os parpadeáis pulsad para etiquetarla y que se quede en el lado izquierdo en el lado derecho a quedarse en el lado derecho os va a salir en el mapa los puntos donde hay que ir si no la etiqueta ahí pues no va a salir en el lado derecho y coge la otra y si la etiqueta y ahora os saldrá el mapa sombreadito donde dirán donde están los bichos que hay que matar si dejáis el ratón encima de los sombreados os dirá como se llama el bicho lo veis el minimapa, el mapa transparente el mapa transparente sale en el grande vale o sale esos sombreaicos en modo sombreado si 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 hay que matar los bichos se llaman e e e e e e e e spring worker vamos juntos donde están los workeres donde están los workeres donde están los workeres que me los reviento aquí abajo están vamos rápido que esto se hacienda matamos vamos vamos a matar son nomás de cuatro si entre los cuatro si no entre la cueca está juntito cuando los matáis e e ahí y coge los objetos no nunca se olvide eso ahí trae una más y ya está hecho este me lo voy a matar vamos a matar también este chuta quien queda es que este no era igual vamos a entregarla vamos a entregarla que ya lo hemos hecho he quedado aquí pillado luego para distancia pues yo lo cogeré entraré con doble cuenta con mi un angro mismo y haré poder leveling con ellos ahora mismo como estamos atrás vamos a a disfrutar de de cuando la veo vale subiendo ya me han dado mi primera cueca de campaña ah el azul de las campañas no la azul la azul es normalita la de campaña son la dorada chuta que te queda para subir 3 muy poco pues mata vamos a matar a un bichillo para que suba y es que como habéis cogido vosotros seto de eso pero que seto que nos siga que nos siga dale dale ya te lo llevan tio era malisimo uy va uy fallao tio ya subio si order of the captain es la cueca dorada si si espere a ti que me han dado objeto o algo vamos corriendo vamos en toda la cueca que podamos estamos 3 y la cueca es en rapidico si 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 que barro mas tenia ese chiquillo afeitate coño eso guarrón que te cuele la barro a a leandres hijo fruta hijo fruta hijo fruta hijo fruta toing 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 pues seguidme vamos en el minimapa al icono azul lo veis si si veis el icono ese con en forma de sol si si eso es donde se puede entregar la cueca sugiere si que ahi podemos entregar una cueca que hemos acabado muy bien y el icono ese de la ala es el nuevo en la 4.7 eso que nos podamos teletransportar allí cuando queramos pagando un precio pero eso lo que hará 10 minutos cojamos estas dos no? si vamos cojamos las porque estamos traes y se hacen nada yo es muy fácil aquí tenemos que elegir no nada 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 vamos a la cueca que coge una una mira esto es esto también es nuevo en la en la en la en la en el ocho punto siete que ahora hay objetos de cuerda que existan en el mapa mira veis como como pero espérate que brilla que brilla que brilla si eso es nuevo en el en el 4.7 si Así que es fácil de ver. Estos ojitos si son individuales, hay que coger cada uno suyo, los buenos salen muy rápido Así que en vez de que salen, vamos aquí a Sepupa Hidrohala Va a coger rápidamente los gatos de los bichos, pulsa rápidamente en la C y se coge Hidrohala Voy a ponerme lo de cura, porque no me interesa que esté ahí y el buffo esté ahí Y esto ahí Voy a curar ahí ahora mismo Hidrohala 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 Vamos a caer una fruta Yo ya tengo lo de atrás Yo también Vamos a seguir batiendo bichaco de esto Feo Uy, aquí hay una tía Hay una tía que me ha enamorado Me ha salido hasta la la ¿Dónde hay una cosa de esta Para coger flores? Me ha puesto al mismo nivel que vosotros Y yo voy a subir ya Ahora te sale de la party Tampoco, si le damos poca diferencia Atento que la tía está aquí esperando Para coger la fruta Amparo Está comiendo la fruta La borracha, ¿no? La fue a un porro La, 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 la Eh, aquí está Eh, aquí está Ah, no, este no es Ah, sí, aquí está Ah, se le he quitado, se le he quitado Pringa Yo tengo otra Coge lo rápido Ya está Ya está, vamos a entregarlo Aquí no se entrega, ¿no? Se entrega por ahí abajo Sí Ahí está Ahí está Hay que ir a un Fukita en... Sí, vamos A la, a la... A la ciudad principal de la isla Hidro Gala Vamos a ir otra vez Vamos a ir otra vez Vamos a ir otra vez I love you, carayina Teníamos pensado, o sea, no... Teníamos pensado, o sea, no... Teníamos pensado, o sea, no a Helios Por el tema de que más fácil es el tema de la moneda Pero, tontería Tengo dinero con la otra cuenta Compro Gold Coin Y se lo doy a ellos Bueno, a ellos Que sí, Kiles, paga la coca La coca La cubata Y la patatilla Que luego llega la bola Se lo come tú Kiles paga la coca Vamos Ahora mismo corremos una puta mierda, ¿sabéis? Ya, ya, vamos Que va, que va No, pero lo bueno es que ahora Si comemos leveando No nos van a dar muchos objetos guapos La exrola de velocidad El ataque y todo Mira, que Chuy, aquí tiene... Aquí me han dado Una... Mana Stone De ataque más uno ¿Qué dices, Kiles? Aquí tiene plantica Sí, recogerla Para ponerte en otro nivel Voy, voy, voy a cogerla ¿La Mana Stone ¿Para qué? Para equiparla Para equiparla A la armadura O a la arma Para subirla Una tratequica Tú notas el ataque De aquí para el ataque Porque tú Te hace falta Magic Attack Aquí se llama Magic Boot Potencia mágica Me siento observada Que va, hombre Que va Mira, mira Mira que bonita La he hecho A ver No me mira el canalillo Guarro ¿Dónde el canalillo? Está plana, cabrón A ver, hombre Ahora ya está Tiene pinta Kawai Si te da dos ojos raros Y este es el de El de Canepot Tiene pinta Kawai no, cabrón De kawai no 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 ¿Dónde está? No La que falta es no Eh, mira ese Con un carro Con fuego ¿Dónde? Este que parece un carro Este es el del El del Spirit Master ¿Este es el Spirit Master? Sí ¿Este quién es? Si me llega a mí A la altura del Nabo Mira 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 Vamos a coger La cue de campaña No lo vamos a hacer Porque no nos interesa Hace mucho tiempo Preferimos subir A hacerlo con Ah Elegí ahora arma ¿Vale? Ah Vale Yo me voy a elegir Un libro Que pigo mejor con él Sí ¿Que me pillo? ¿La espada O el escudo? Pillate La espada Porque escudos Te van a dar un montón Esto que es De locate Locate Que te dicen Donde está Nuestro objetivo Buu Se está en el quinto piro Vale Bueno aquí Lo de cue de campaña ¿Qué hago? ¿Lo elijo todo o qué? No elijes No elijes todo Porque no vamos a hacer ninguna Vale Sí, sí Va a pasar nada más Que la que le interese Fracaso absoluto Mira Veni La tiaita no bufea La even está Y cada cierto level Nos van a dar regalitos Muy buenos Como armadura Equipación Y cosas así Échame aquí 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 Con esa puta Veni Que vamos a coger Cuál A mucho Pues si te desea Una mierda de buffo Échame aquí Pero algo hace Ya está Cuál entrega Que un falla ha sido Coño Voy a venderle De toda la mierda Que no me interesa Tana Échame aquí Voy a vender Voy a vender La plata Esta es para que quiero La planta La alfalfa Vendela 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 No vale para nada Vale Aquí tengo yo Una pistola Vendela También la vendo Aquí tengo también Un trozo de tela Sí, sí Para que es el minor power Sard Es como Te acuerdas El El sursor ¿No? El sursor Igual Vale Entonces eso no lo vendo ¿No? No Guardo lo ahora mismo Tampoco hace falta mucho Pero bueno Guardo Echaba de menos El sursor Tío Bueno Vení Esto de Esperate Cuando abre Cuando le da A la A la P Así Pon ahí Especial Cube ¿Eso para qué? Eso es donde se guardan Los objetos de The Quest Para que no ocupe lugar En el inventario Bueno Vení Te voy a enseñar Como Como Enlazarnos A los sitios Por si morimos Aparece aquí Que Estoy aquí Tuneando algo ¿Cómo abría mi perfil Del personaje? A la P A la P Ah vale Vale Que lo tenía en la otra ventana Igual Porque estoy Aquí le doy Al icono este Al obelisco Al obelisco Ahí es donde se registra Y donde aparece Si muere Y la tía Eta Al morir Perdemos experiencia Pues Experiencia Y nos da un debuff De un minuto y pico Por haber muerto Eta es una locura Y nos da La experiencia Que hayamos perdido Me has perdido ¿Dónde está ahí? ¿Para qué coño? Mira el mini mapa Por ahí no es Por ahí no es Que me has perdido Que no veo Que no veo Ay, ay, ay No veo Yo me pierdo aquí Esto es muy grande Venga Canebor Esto es para enlazarnos Dale Que tengo que pagar Por el afame Si No, no Yo soy muy agarrado Yo no pago nada Tengo que pagar ahora Y ahora Te digo Surgeal Es donde te cura Porque al morir Pierde experiencia Y te da un debuff Aquí te cura el debuff Y te cura la experiencia ¿Vale? Vamos Esa dura Si Vamos a coger también Esa dura Esta Esta que nos pillan Te caminos Se va a morir Esa no la ¿Cuál pillo? El azul Y la La Vamos a la Toda Como que se hace Enlaz Estamos yendo Estamos yendo De paso Y de camino Al chearse ¿Ya la he cogido? Si Ehm Si ¿Por qué Puedo hacer un botón Ahí arriba Eso Tío Ah vale Porque se me hace Lo del juego Uh Vamos a ver Hay que coger Ehm 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 Fin Azparrut And take Den No sé si de aquí Esperate Voy a seguir Cogiendo esto Si Será de esto Hay que coger Para el cual Azúcar no me ha cogido Así que busca por ahí Aquí hay uno Y cogerla Voy a fallar Aquí hay cabrón He fallado Joder yo también Voy a fallar A ver tirón ¿O no? Idiot Estoy fallando con mucho Tío ¿Por qué voy a pagar ese? Uno Toma ya Por cierto Dos A mí me ha fallado Tío Y tres Y tres Si Ven por ahí Otra más Se lo voy a devolver ¿Vale? Si Ándame Ándame Tú ya te la has cogido Yo he cogido Aquí Y ¿Pero tienes ya tres o no? No No Y por coger las tres No He cogido una Que había aquí De Tikking AGEA Que se llama La pues Ah vale Ya te ha cogido Esa La dura Ya la has hecho Si Si Cógete la de Ya ya Mientras tanto Así Va respawneando Vale Esperamos Que esa fase En otro lado La de Tikking AGEA Ya tengo una Esto es fácil Por cierto Este El play No lo vamos a grabar Continuo Así que Voy a grabar A media horilla Vamos a seguir jugando Y Ya Y ya Seguiremos Para que veáis Nuestro Progreso Vale Si no lo veáis Si no Vamos a dar un montón Con subir Lo suyo Es pues Que os vayamos Mostrando Poquito a poco Nene Podéis cogerla Sabes Chu coge esto Que draco es Voy 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 Estos objetos Si dejan coger un grupo ¿Eh? ¿Qué objeto? Estos aquí ven Estos que está aquí brillando Ah vale Estos si dejan coger un grupo Hay alguno que deje Y otro que no Claro ¿Yo cogio? Si Si se puede Por visto Ojo yo rápido Voy a entregar Ya La dorada Y la azul Falta una tío Una planta Pues aquí hay Donde estoy yo Ahí me Voy a entregar Yo termino la dorada Hay montón tío Aquí aquí Hay montón tío Yo había gastado Un negro de correr tío En la fiesta de la Ya está En la fiesta de la Pues ve a entregarla En la fiesta de la Ojo que culo tiene Chu Que viva Tiene un culo Para partidnovarse ¿No? Se está fallido mal Me está poniendo El orto Lubricaico ¿No? Si el orto El orto se la pondría Tú a ver Lubricaico Ahí sí Ahí eso sí Es verdad Y ella ha entregado Amarillanda Marigón 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 ¿No ves que estoy ocupado? Coño Vamos Vamos a seguir Esto rápido Ya está hecho esto ¿No? Ah Aquí hay más Sí, sí, sí La verdad que también fue así Aquí abajo Por petones La que tú no apres A un Sprig No, no, no No, no, no Es por aquí Esto no es De demonio Ya te la Puedo ya hacerlo ¿Por qué me marca ahí? Ah, vale Porque ahí también hay Aquí abajo Ah no, me estoy confundiendo con los Helios, calla, como estoy, tío. Ok, ahí, 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 ahí atrás, me estaba liando con la cola, con la cola, con la cola de los Helios, que se parece. Ay, killes, killes, killes. Amarine, no te entretenga ahora. Vamo, vamo. Hay que matar al Spirigatare. Que fallo, yo ahí presumiendo que me sale de memoria. Vamo, 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 vamo. De más power en el gameplay. Se va. Cómo la lío. Cómo la lío, cómo la lío. El hijo puta. Yo ya no sé ni cuánto te lo llevo grabado, me cago en la orcia. Venga, subí a 5, nene. Sí. Mi rojala. Y ni yo también, que me han dado. Ah, mira, ahora sí me ha salido el librito. Mi rojala. Más cosas chachi. Sí. Ya está todo, ¿lo ven? Sí. La devolvemos, ¿no? Me voy a echar lo de la velocidad. ¿Cuál es la de la velocidad? La que sale la bota. La que sale la bota. Vamo. Yo no tengo. En el inventario. Tiene que haber dado una de esas. Si se pone a coger flores. No, si yo no tengo, no tengo. Pues tío, pues la tiene que haber dado. Ah, vale, porque no ha ido a hablar con su maestro. ¿Cómo que no? Sí, se ha cogido el agua Kenning. Pues... A mí me han dado y a ti también me han dado. Pues tío. Muy raro. ¿Le haces el scroll? ¿Le haces el runes que no se llaman? ¿Cómo le haría el Kenning Warner? ¡Hijo! La vieja. Está roto, tío. Está roto. ¿Cuál selecciono? ¿Quieres? Eh... ¿Cómo? Ah, ¿qué te da? Elegí. Ah, bueno. Sí, sí. Cloth y Chain. Ah, tú elige... Chain, ¿no? Sí, Chain. Chain. No sé cómo lo veo. Si sale rojo no puede. Ah, sí, sí puede, sí puede. Pues ya está. Ahí. Ya tengo botas, mírala. ¿Para qué vale el brass bone power? ¿El qué? El brass bone power ese. Pa' venderlo. Vamos. Venid pa' que ven. ¿Esto no se puede tradear? ¿Para que lo veáis? Sí, se lo cae. Se lo cae. Ah, mira. Si pueden hacer esto. Pusa la P. Deja pulsar control. Le da con el segundo botón. De rato. Y pulsar intro. ¿El qué? ¿El qué? Sí. Ah, verdad que no. Ah, mira. Pa' grupo. Pusa primero guión grupo. Pon eh... Barra invertida G. Y pulsar intro. Para poder hablar en grupo. Sí. Barra G. ¿Ven? Sí. Ahora, para compartir algo. Eh... Abre el inventario. Eso, eso. Eso pa' venderlo. Eso es como lineaje. Eso pa' venderlo, sí. Eso pa' venderlo. Esto es igual. Es igual que vos, eh. Sí. A ver, todos los juegos son iguales. Bueno, venid. Elegí el Fly Transporte. Mirense como se llama. Pinómana. Aquí, Fly Transporte. Le dais a Fly y elegí el otro punto. Y ok. Pero acá hay punta. Ah, vale. Que anda por donde está, tío. 150 de enero. Uy, va. Que me voy, loco. El Fly Transporte. Y elige. Oye, porque... He vuelto. Por el lag. Porque como está subiendo el vídeo. Te lo ha dado un lagazo. Hostia, tío. Pero es que me he gastado el dinero, ¿sabes? No, no. No, no. Que sí, que sí. Que me lo he gastado. Porque no se gasta. Que voy volando. Y yo que no me... Que no me lleva aquí de... Que apruebe, eh. Que ya le he... Que he gastado dinero dos veces. Y me devuelve, tío. Que ganas coña. Tú prueba que te va bien. Que me estoy gastando dinero. Que puedo atacar dinero. Luego te dio un millón, hombre. Gato ya ahí. Está forrado, tío. El kill está forrado. Que no, tío. Que no me lleva. 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 Hay miedo. El más rico de todo la llevo. Ahora no soy yo el que la lía. Que no me va esto, tío. Que no, tío. Que no. Yo creo que hubiera llegado antes andando. No, 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 no. Te lo digo en serio. Jajaja. Pues te lo me lleva. ¿Puedo hacer un restar o algo? No. ¿Cuántos pintianes? A ver, aquí estamos fumando otra hoja. ¿Qué? A ver, Chu. Me ha costado venir, eh. Chu, cojete la cuerda de aquí. Esta es amarilla. La amarilla. Las dos amarillas que tiene. Y la otra que tiene. Hacemos... Pinchamos los veliscos. No, no. Aquí no, aquí no, no, no. No nos vamos a bindear. Tú te rías bindeando aquí. Ta, 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 ta... Ya, la, y la palla esta... Ya te ha dado tu primer Acuera Rosita con mucho premio, cojela. Aceptar. Espero que la fecha te encuentre fuerte. Me han dado mucho scroll. Lo sé. A mi también. En la fiesta de... Uy, este aumenta un 30% lo de cornes. A venir. Al lío. Vamos al lío. Se hace tarde. Voy, 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 voy. Estoy poniéndome una botta. Acabas de calcio, cabrón. Te voy de calcio. Mata eso, chupa que pille experiencia. Que el otro está liado ahí a matar. Digo, está liado a matar, ha matado uno. Ya lo sé. Es la fiesta, verla. Uy. Me han dado otro escudo, tío. Que bonito. Y yo... Y yo si puedo darte los. Me cago en la hostia. Hay que... Hay que no me dar cuenta. Toma este para ti. No puedo darse atrás de aquí, tío. Nos vamos... Ha sido normal. Toma. Que irá mejor. Yo que sé. Da igual, tío. Ya que estamos aquí. Vamos a venir. Por ahí. Hay que matar aquí. Hay que matar... Evirin, Peon y Sailor. Uy va. Una planta. ¡Dios, Dios! Hay esto que matan. ¿Qué? Lo feo esto. Ahí. Esto Ah, que dan objetos, tío Ya, ya, yo ya Yo tengo el libro Lo teníamos otro Espera Sí Vamos a limpiar la zona Que se le ve aquí bien Vale, ya sí tengo un libro Vamos a cortar el vídeo ya Oye, ahora vamos a seguir leveando Ya habéis visto que no hemos creado los personajes Ya habéis visto como son los maestros Y bueno, os vamos a traer la aventura De otro loco por aquí Vale No va a estar en una lista de revolución aparte Va a estar metido en el mismo gameplay O ya veré Ya veremos Ya está Así que ya sabéis Nos vemos en el próximo vídeo De... Adiós 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 Un saludo Adiós 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 ¡Suscríbete al canal!